Si te gusta el noble arte de ahumar, en lacarbonia.es tenemos diferentes maderas para ahumar tanto en frío como en caliente. Disponemos de madera de roble, madera de haya, madera de manzano, madera de naranjo, diferentes soluciones para ahumar en caliente y diferentes soluciones para ahumar en frío. Pero es que además tenemos diferentes formatos. Si eres un restaurante y andas buscando tamaño XXL porque estás todo el día dándole caña al ahumado, pues lo vendemos tanto en palet como en sacos de 15 kilos. Y si eres un aficionado, pues lo vendemos en sacos de 15 kilos. Aparte luego tenemos diferentes granulometrías. Si eres a nivel profesional, pues tendrás que necesitar algo en este formato grande tronco, tipo roble americano para hacer ahumados tipo brisket. O bueno, si eres un particular, pues tenemos ya tipo chunk, incluso chips, que es el chiquitito. Y bueno, son diferentes soluciones que puedes encontrar en lacarbonia.es si te gusta el ahumado. Pero además, si quieres seguir aprendiendo, tienes mi último libro, Entre Humo, con Planeta Gastro. Este libro te va a servir de apoyo tanto para iniciarte como para buscar nuevos trucos y nuevas técnicas. Ya sabéis, en lacarbonia.es puedes encontrar todo este tipo de soluciones. O llámanos al 630-772-994 y ahumar. Gracias. 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 Gracias.